Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Franco y quiero felicitar a esta gran institución, a esta gran escuela, el CEA Eugenio Cobo, en sus 30 años. Muchas, muchas felicidades y muchas bendiciones que sigan cumpliendo más años. Es una gran escuela, la mejor de actuación en Latinoamérica. Los profesores, el señor Cobo, toda la gente que trabaja atrás, que de verdad es bastante gente, de verdad muchas, muchas felicidades y que sigan los éxitos. Felicidades CEA, 30 años.